Buenas noches, iniciamos nuestro informe el día de hoy con el euro, euro dólar que sigue siendo un posible máximo menor, sigue siendo un posible máximo menor en el marco diario, se llevó pivots, soportes importantes, nos tratamos de una corrección un poco más profunda, 4 horas, simplemente consolidando, estaremos muy atentos a una posible ruptura de estos niveles, la parte del pivot anterior, más o menos, hablo del 35.16, una ruptura de esa zona a la baja, podría estar activando un corto en la diaria, creo que, bueno, en desarrollo, un máximo menor, a ver si rompe la parte inferior del box, el 35.26 de hacerlo, pues tendría espacio hasta el 1.35 y luego un poco más abajo, hasta el 1.34.50. Pues la libra, por su parte, potente movimiento el día de hoy, ahora en zona de resistencia, muy cerca del pivot anterior, en el gráfico diario, podemos hablar de un doble techo, sigue fuerte al alza en semanal, 4 horas, pues se extiende un poco, lo hablamos en sesiones anteriores, de hecho, en nuestro comité técnico, al inicio de la semana, y en el trading room, hablamos del 64.10, encuentra demanda, luego, ayer también en el videoblog hablamos de esta zona, luego de romper niveles de resistencia, ahora encontraría soporte, bueno, tenía probabilidades de encontrar soporte en esa zona, y ahí alcanza a desarrollarse nuevamente un segundo mínimo mayor, recuerden entonces, en zona de resistencia, por ahora, para el lado largo, pues simplemente, a esperar retrocesos, creo que los retrocesos en diario siguen siendo comprables, no descartamos, bueno, vamos a esperar primero la visita al 1.66, creo que ese es el siguiente nivel de resistencia. Bueno, el australiano dólar, por su parte, también, encontrando demanda al día de ayer, sin embargo, miren donde se detiene el precio, parte inferior del box, pivots anteriores, ahora, encontrando oferta, y, ojo, con el desarrollo de un máximo menor, tiene potencial, yo creo que para corregir un poco más, en diario, también, en semanal, aunque cuatro horas, pues está cambiando la subasta, así que vamos a estar muy atentos con una ruptura del top del box, atentos con este pivot, si ese pivot falla, pues, podríamos estar activando un largo, sería un largo contra tendencia, pero, pero creo que le podemos sacar algunos pips, recuerden también, la hipótesis diaria, la diaria es rebotes vendibles, por ahora, subasta de venta. Bueno, y sigue haciendo nuevos máximos, el canadiense, esta mañana tuvimos datos de tasas, política monetaria, también, en Canadá, y, bueno, alcanzamos a ver esa ruptura del máximo, teníamos una hipótesis, en sesiones anteriores, al 1.10, con entrada al 1, al top del box, para favorecer un corto, sin embargo, mucho antes del dato, la cancelamos, y, bueno, luego del dato, pues, acabamos de, alcanzamos a ver ese potente movimiento al alza, simplemente falla, y ahora, bueno, creo que darle tiempo a esperar nuevos boxes en diario, quizás en semanal, también en cuatro horas, a ver cómo queda distribuida la subasta, por ahora, en el marco diario, tenemos magenta, y el navegador, el iRatio, perdón, en niveles extremos, así que, estaremos atentos, de marco menor, bueno, el dólar yen, encontrando demandas, un mínimo mayor en desarrollo, lo habíamos hablado en sesiones anteriores, en nuestro comité técnico, esta semana, hablábamos de ese retroceso comprable, 240 minutos, pues, bueno, parece ser al cista, aunque, ojo, no descartamos un fallo, si falla, o si rompe el 103.99, pues, estaremos favoreciendo cortos, por ahora, pues, simplemente, vamos a darle tiempo, bueno, el dólar franco, ayer, ruptura fallida, el día de hoy, pues, se encuentra, nuevamente, algo de demanda, muy cerca, bueno, del top del box, nuevamente, ahí, en zona de resistencia, vamos a estar muy atentos, con un cierre, por arriba, del top del box, en diario, si lo hace, pues, podemos favorecer largos, hasta esta zona, bueno, hasta el pivot anterior, así que, estaremos atentos, 240 minutos, podemos hablar de un movimiento lateral, estaremos, atentos a un fallo del top del box, o, para largos, o, una ruptura a la baja, para cortos, bueno, y el oro, por su parte, también, el día de hoy, fallando, falla en romper, el top del box, ahora, corrección, y miren, por donde cierra el precio, cierra por debajo, del 1,242, zona de alto volumen a precio, creo que, podría venir una corrección un poco más profunda, siguiente nivel de soporte, 1,221,14, por ahora, creo que podemos favorecer cortos en el oro, en el gráfico diario, y 4 horas, creo que son bajistas, hoy, el Nasdaq, nuevo máximo, en el gráfico diario, lo hemos hablado en sesiones anteriores, definitivamente, los índices, todos los retrocesos que hagan, son comprables, retrocesos comprables en diario, también marco menor, por ahora, pues, nuevos máximos, la hipótesis que planteamos es esperar nuevos retrocesos, pues, para seguir favoreciendo la tendencia. Bueno, y eso es todo por el día de hoy, les hablo Grisarias, si tienen preguntas, sugerencias, luis.varez323, nos vemos mañana, nuevamente, como siempre, en el Trading Room, 8 de la mañana, feliz noche.